¡Suscríbete al canal! En más de 40 imágenes, el fotógrafo viajero Pablo Méndez, hijo del destacado grabador Leopoldo Méndez, muestra una visión poética, festiva y ancestral de los pueblos y habitantes del sureste mexicano. Yo conozco este México desde chico, desde joven. Era el México que me enseñó Leopoldo, el grabador, mi padre. Él me llevó a comunidades. Yo con él conocí por primera vez San Juan Chamula, Tehuantepec, Juchitán. Entonces ya era parte de mi vida, parte de mi existencia propia. El tener contacto con todas estas comunidades. Las fotografías fueron tomadas entre 1989 y 1992 en los estados de Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Las imágenes están incluidas en el libro Al Sur del Milenio, el cual cuenta con una introducción de Carlos Monsiváis y da título a la muestra. En el texto, el fallecido escritor compara la serie de Pablo Méndez con un laberinto de imágenes donde la belleza y el don para captarla son el hilo conductor. La mirada siempre está, presta a responder a un momento. Entonces yo sin ningún otro ánimo más que el contagiar al quien va a ver la foto, de mi sentimiento, de mi sorpresa, de mi encuentro con algo, hay que anteponer un instrumento, pero antes el ojo vio y el corazón recibió. El aparato es nada más para registrar la emoción. La exposición permanecerá abierta hasta el 17 de agosto en el Museo del Estanquillo, ubicado en Isabela Católica 26, Centro Histórico. Para México al Día, Rufino Enríquez González. Y en el mundo de las letras, el poeta y curador José María Espinaza, creador de emisiones sin nombre, recibió el premio a la trayectoria editorial independiente. Espinaza, que es actual director del Museo de la Ciudad de México, fue reconocido en el marco de la sexta fecha del libro independiente. El escritor además es miembro fundador de la Alianza de Editores Mexicanos Independientes y pilar en diversas aventuras editoriales. Y vámonos a las artes escénicas porque la soprano María Cazzaraba y el tenor Arturo Chacón y otros grandes solistas cautivaron ayer al público que acudió a la primera función de la ópera La Traviata con música de Giuseppe Verdi, esto en la sala principal del Palacio de Bellas Artes. La cantante mexicana fue ovacionada al mostrarse como un intérprete de amplio registro y gran técnica, pero también con gran capacidad histriónica y emocional, esto en el papel de Violeta, que es una cortesana, que deja de lado su estilo hedonista y termina enamorándose de Alfredo. Con una producción de la ópera de Bellas Artes, la Orquesta del Teatro de Bellas Artes y el Coro también de Bellas Artes, La Traviata se presenta mañana martes y el jueves a las 8 de la noche y la última función es este domingo a las 5 de la tarde. No se lo pierdan. Paz y llamar hasta aquí la información de Arte y Cultura.